¿Qué es el acuerdo de los comerciantes? A lo que es a elaborar el proyecto y ya presentarse a la señora presidenta. Tenemos el padrón actualizado. Aquí la cuestión es que día con día nos llegan solicitudes de gente nueva que quiere vender. Pero ya los que están instalados son los mismos, son los que ya tenemos bien identificados, tenemos ya bien censados, tenemos actualizado lo que es ese padrón.